Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Yo nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existen más Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te voy a partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Aunque mis ojos No te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos Aunque mis ojos No te pueden ver Te puedo sentir Te puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Mi corazón Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí 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 Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí 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 ¡Gracias! Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí ¡Brincale! ¡Brincale! Lloramos por un amigo Que se ha ido al paraíso Para nunca regresar Lo vamos a extrañar Adiós amigo Querido amigo Nos deja un gran vacío Que en el corazón lo sentimos Con tan solo recordar Los días no volverán A ser los mismos Querido amigo Se mira bien bonito Ha sido difícil La realidad Sobre todo es que El cantor es Por un amigo Por un amigo Que se nos adelanta El amor Y que Dios Ha decidido Quién es lo que es Voy a cantar Tan pilado que andaba Tan pilado que andaba Tan pilado que andaba Por una amiga Porque así es la vida así Es el destino Que se nos adelanta Que se nos adelanta Que se nos adelanta Que se nos adelanta A ver manden saludos a ustedes Los caminos Y que Dios ha decidido tenerlo con él Que se nos adelanta A ver Misa Manda saludos tu pa ella Y que Dios ha decidido tenerlo con él Allá cantará como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo que se fue Porque así es la vida, así es el destino Cada triunfo, cada aplauso son suyos también Y estas lágrimas son pensando en él El amigo que se fue